La Nueva Batalla Ya me llevan a la cárcel, no sé si la vuelva a ver Madrecita de mi vida, eso sí me va a doler No me asusta la condena, ya que le vamos a hacer Mientras Dios me preste vida, todo puede suceder Se pasaron de la raya y en su conciencia estarán No soy asesino en serie, no más soy Joaquín Guzmán Siempre me gustó el negocio, pero supe respetar Y si alguien probó mi furia fue porque se portó mal Ay, ay, ay Ya entró el tequila en vigor La Tuna va a tirar guato Ay, tú de costito estás De esa gente tan humilde Que tuve oportunidad De brindarles una ayuda Pa' regalo, pa' sembrar No es mentira Cuando gusten Pueden ir a preguntar De eso no se habló en la corte Al juez que le va a importar No es noticia un hombre bueno Vende más sin criminal Así como me juzgaron Un día los van a juzgar Y ojalá que tengan huevos Como yo para aguantar So Iban a seguir Guzmán Pues mis hijos ahí están Es consejo de su padre Si respetan, respetar Esas niñas de mis ojos Tesoritos de su papá Ay, te las encargo hermosa Sé que las sabrás cuidar Por lo pronto me despido Ya no tengo más que hablar Si la muerte me visita Pues me la llevo a pasear No le tengo miedo al túnel De las cuevas soy titán Y tres metros bajo tierra Que son par Señor Guzmán ¡Eso! ¡Ay! ¡Vámonos para la dura Mariel! ¡Ja ja 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 ja! Gracias por ver el video